Los docentes de la región siguen en busca de una mejor atención, han protestado durante años y denunciado demoras en las citas con especialistas y en la entrega de medicamentos. Incluso ese fue el principal motivo para el paro nacional. Docentes como los que trabajan en la Esperanza Norte de Santander tienen que tomar varias rutas para su llegada a los lugares de clase y para cualquier atención médica requerida debe ser en la Fundación Médico Preventiva. Yo me traslado de Ocaña a la Esperanza cada 15 días porque no estamos directamente en el municipio sino en un corregimiento. Bueno y en momento de presentarse cualquier eventualidad ustedes que hacen en cuanto a la atención. No pues lo más cercano nosotros como cañeros que trabajamos en la Esperanza recibimos los servicios en la Fundación Médico Preventiva Ocaña. Pero si hay una urgencia hay que salir del corregimiento a la Esperanza, igual las mismas condiciones, es muy difícil acceder al servicio, sí, pero pues aquí estamos en pie de lucha. En medio de todo este proceso persisten las demoras de días en la definición de citas de medicina general, retrasos en la asignación de citas con especialistas, no entrega de medicamentos, entre otras complicaciones, los docentes piden respeto por la salud y la vida y con esperanza ven una pronta solución. Con el favor de Dios, esperamos que haya una respuesta por parte de las autoridades médicas. Con esta concentración terminan las 48 horas de paro a nivel nacional de parte del Magisterio Colombiano.